Cuando me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido, mi enemigo me quería derrotar. Pero levante mi voz a Jesucristo, si él venía conmigo, ¿quién me vencerá? Es mi fuerte, poderoso, mi seguro capitán, él me guía en la batalla, él me da seguridad. Es mi Cristo victorioso, él es más que vencedor, si él pelea mi batalla, ¿quién me vencerá? Amén. 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 Él te vencerá, es mi fuerte, poderoso, mi seguro capital, Él me guía en la batalla, Él me va a seguridad, es mi Cristo victorioso, Él es más que vencedor, si Él pelea mi batalla, ¿Quién me vencerá?